Hola como estan? Yusinath y este es mi canal El día de hoy, bueno como todos los videos anteriores que espero haber subido Me encuentro aquí en Rhode Island En este momento me encuentro caminando y vamos a ir para un sitio donde queremos pescar Vamos a ver si llegamos Estoy aquí con mi familia y esperando morir en el intento Y espero que mi celular tampoco muera Para si puedo ver la playa La playa gringa Ahora si Aquí te voy agua gringa Ahora si te voy A ver mojame mojame No me hagas Es que está frío 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 Ay, está muy frío, no siento mis pies. No, no se bañes, chicos. Estoy cruzando estas piedras y como ven, están feas, no están ni nada lindas y estoy que me cago de miedo. ¿Es un cangrejo? Es un cangrejo. Ah, camarón, camarón. Ya al fin llegamos a nuestro camino. Ya al fin me bajé de esa parada, pues fue horrible cruzar esa cosa. O sea, se veía lindo de allí. Pero para serles sinceros, se sentía horrible regresar el camino de ida y el camino de vuelta. Aunque siento que el camino de ida lo hice mucho más rápido. Tengo miedo de pasarme por donde debería ir. Al fondo se ven unas gaviotas. No sé si se acercan a ver ese punto negro que está por allí, son gaviotas. Ya que no hay quien me grabe, yo solita me grabo. Ah, tío. Ah, tío. Me dijo. ¡Suscríbete!